Gran profesional de la industria musical, artista entre líneas, ahora sobre todo ya en papel y bueno, deciros que me parece que es una de las personas más creativas y con más chispa que he conocido en mi vida y a la vez con más alegría y más ganas de vivir. Así que esa es mi reflexión sobre el capitán Gerardo Cartón. Gracias por ver el video.